¡Ay, ay, 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 el turco! Bueno, sinceramente... Bueno... Sinceramente no, no, sinceramente no. Aquí no estamos para hablar de seccional. Vino con su texto aprendido. ¡Claro! El tío venía a un mundo... Muy surrealista. Una película de Santiago. Y la verdad es que el tío estuvo muy simpático y aguantó conmigo lo más grande. Lo aguanto. Tiene una paciencia. Sí, porque... Le hacía muchas gracias. Le hacía muchas gracias y hacerse la... Y entonces pues se le restregaba, le toqueteaba... Si, soy sincera, no había visto la serie, no sabía quién era el turco. Conozco a otros turcos, porque yo me he tragado toda la serie turca, pero esta por mala suerte no la he visto. Y yo decía, viene un turco. Y claro, yo digo, ¿y dónde está el turco? ¿Usted es el turco? Y yo, ah, venga, pues se ve el turco. Yo no había visto su serie, no me sabía el nombre, pero sabía que la gente era... Y entonces me hacía mucha gracia. Y verle la cara descompuesto. Se ponía el rojo como un tomate. ¿Por qué? Y yo le decía... ¿Lo ves? Se está enamorando. Por favor, no te enamores. Hay un problema. You have one problem. You look at me. You look at me. I love. ¿Ves? ¿Te enamoró? Y yo me decía... Digo, ve. Y ahora íbamos a comer y decía, ve, no puede estar sin mí. ¿Otra vez conmigo? ¿Otra vez está aquí pegado? Porque yo lo tengo otra vez atrás. Lo veo, tú me lo tengo atrás. Y era la secuencia. Y yo, ve, otra vez lo tengo yo. Y el pobre estaba en ese sitio. Oye, me reí mucho, ¿eh? ¿Qué pasa? Oye, me reí mucho. ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.